Los jóvenes figuran como uno más de los asuntos prioritarios del Foro de Cooperación China-África. Y es que a lo largo de los años, el país asiático siempre ha concedido suma importancia al desarrollo de la juventud en el continente africano. Desde la cumbre de Johannesburgo de 2015, China ha facilitado la ayuda de cerca de 200.000 técnicos en África y 2.000 expertos académicos. Asimismo, han ofertado 30.000 becas gubernamentales y 40.000 plazas en cursos de formación en China. En la ceremonia de apertura del Foro de Cooperación China-África en Beijing, el presidente Xi Jinping anunció que China promoverá en los próximos años la innovación y el emprendimiento entre los jóvenes. Se implementará un programa especialmente diseñado para esta cuestión que formará a 1.000 talentos africanos. Además, se abrirán 50.000 vacantes en actividades formativas, entre las que se incluyen seminarios y talleres, y se ofrecerán más de 50.000 becas de estudio gubernamentales. Se espera que 2.000 jóvenes africanos viajen a China mediante programas de intercambio. CGTN en español.